Pa, ¿quieres subir un juego, papi? ¿Y qué? En la TV descarrega un juego y es touchscreen. Ay, no, mami. Ya me chingaste con el paint ID. Cabrón, nada, no chingues. No, en serio, me tomé mi tiempo, programé la tele también y ahora es touchscreen. Lo único que tienes que hacer en el juego es seguir el punto con tu dedo y hasta llegar a la puerta naranja. No, mami, ¿en serio? Sí. ¿Y si jalas el pedo? Sí. ¿Seguíslo? Sí. Tienes que ir el dedo atrás, ¿verdad? Ajá. Puede que te falle porque las teles no son para esto. Ay, güey, ¿sí jala? ¿Y ahora? Órale. Pero como que batalla ahí. Ajá. ¡Ey, esa su madre, mi pendeja! ¿Te encargo anguila con Juan? Yo te encargo anguila con Juan y guay con Juan, por favor. ¿Y yo te encargo esos dos de pato, por favor? ¿Cuánto? ¿Cuánto de la que pisa? Mira, cuenta que si te va a poner un filtro. ¡Ego! ¡Puede! ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Me están invitando a coger a mí! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!